Bienvenidos a Caballeros 5 Soles, mi nombre es Topaz. El día de hoy estamos en nuestra sección de promesas digitales. Tenemos una invitada de lujo, tenemos una cosplayer, tiktoker, nada más y nada menos que Ela. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Preparadísimo. Ahora sí que esperaba mucho esta conversación contigo. Realmente es muy interesante lo que realizas en redes sociales. Ay, muchísimas gracias. Este, pues, ¿por dónde quieres que comencemos? Claro, un gusto. Perdón. No te preocupes, no te preocupes. Me gustaría saber, ¿qué te gustó de Caballeros 5 Soles para aceptarnos la entrevista? Se me hizo interesante los temas que manejan. Bueno, en primer lugar manejan temas que son de mi agrado, como es el body, digo, como es el cosplay, en primer lugar. Cortana, por lo que veo, es una cosplayer. Entonces, este, chequé como, pues, digamos, a ella la chequé y luego, este, hablan sobre mitología, cosa que me gusta mucho. Luego me encanta, o sea, aunque desconozco mucho el tema, porque la verdad desconozco mucho el tema, me gusta mucho la mitología, este, de aquí, de lo que es México, sus culturas antiguas y todo eso. Y, pues, se me hizo interesante estar en un programa como este, aparte de que, pues, la verdad, me gustó muchísimo que hablen sobre temas y sobre personas de México, por lo que tengo entendido, y den a conocer su trabajo. Eso se me hace como apoyarse unos a otros y es algo que yo siempre he estado como luchando con la gente de que no por ser, por ejemplo, incluso en mi rama, que es el body paint, no por ser body painters tenemos que dividirnos, sino si, o sea, cada quien tiene su talento y cada quien se enfoca en algo diferente. Y, mientras todos nos apoyemos, va a ser mejor. Entonces, por eso me gustó mucho, o sea, el hecho de que apoyen el talento mexicano y lo, así como que lo presenten al mundo. Se me hace muy padre. Muchísimas gracias. Y a los queridos radioescuchas y vistas que están el día de hoy, agradecemos mucho que si no estás, este, siguiéndonos en Caballeros 5 Soles, que dejes tu follow, así nos ayudas a mantener este gran proyecto. Continuando con Promesas Digitales, Ela, platícanos un poquito. ¿Qué te llamó la atención en cuestión de poder comenzar con el body paint? Es algo muy interesante, vimos tus redes sociales, se dedican mucho a este tipo de, pues, llamado arte, como así decirlo. ¿Qué te pareció? ¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? Que dijiste, quiero dedicarme al body paint. Mira, es una historia chistosa. Yo empecé el body paint siendo modelo. O sea, no empecé siendo body painter yo. Yo estudié artes plásticas, esa es mi primera carrera, tengo dos carreras, pero estudio artes plásticas y cuando estoy en artes plásticas, por una clase terminamos siendo modelo, pues, todos, porque no teníamos modelo, entonces el maestro fue de que, pues, vamos a pasar todos porque entre todos nos tenemos que apoyar. Terminé siendo modelo de desnudo para mis compañeros de clase y la verdad es que fuera de que lo viera como algo como negativo o algo así, me gustó bastante. Tanto que, tanto personas me empezaban, ah, porque para colmo nos pagaban. Más bien, no para colmo, maravillosamente nos pagaban. Y siendo estudiante, pues, la verdad es que a mí me venía con madre, o sea, era como, va, modelo y me pagan, jalo. Entonces, yo empecé haciendo modelos de mis compañeros y de que compañeros de fotografía me decían, oye, la puedes modelar y bla, bla, y yo sí, para sus proyectos y así. En una de esas, una amiga me pide que si puedo hacer su modelo de clase para precisamente su clase de maquillaje escénico, así se llamaba la clase, no se llamaba como tal body paint, y le acepté. Entonces, yo me metí con ella haciendo su modelo y la primera vez que me pintó no fue como tal pintura, sino que fue como con arcilla. Fue divertidísimo, mi piel aparte terminó como, fue como si fuera, hubiera ido a un spa y aparte me pagaron por ir al spa. Entonces, tener la arcilla en el cuerpo se sintió muy rico porque aparte era como muy fría y todo eso, y me gustó la experiencia. Y para final de proyecto hicieron un body paint, entonces me volvió a pedir que si podía hacer su modelo, entonces volví a hacer modelo de ella. Cuando me puso la pintura sobre el cuerpo, siendo que fue acrílico, porque en esa época fue con acrílico y el acrílico no lo hagan gente. Para la gente que me está viendo o que nos está escuchando, nunca pinten a nadie con acrílico, por el amor de Dios, no le hagan eso a la pobre piel de la persona. No, hay pintura especializada, pero bueno. La maestra nos enseñaba en ese entonces con eso, con acrílico, entonces pues bueno. Yo fui su modelo, me puso acrílico, tardé como 20 horas en quitarme la pintura, pero se sintió muy divertido ser modelo de eso. El único problema es que se quebraja, tiene muchos defectos el acrílico, por eso digo, hay mejores pinturas que el acrílico, entonces no lo hagan con acrílico. Pero técnicamente fui modelo, me gustó tanto que yo dije, ok, el siguiente semestre tomo la clase. Y efectivamente, al siguiente semestre tomé la clase, me divertí muchísimo y ya para mí todo era body paint. Entonces era de que me metí a una clase de fotografía, de producto, pero porque yo quería aprender a cómo enfocar la cámara o lo que sea para mis body paints. Entonces toda mi carrera la fui enfocando todo el tiempo hacia el body paint porque me enamoré de él, pero técnicamente todo fue gracias a que era modelo. Correcto, pero nos comentas que empezaste un inicio bastante interesante, hay gente que le da pena el desnudo o estar enfrente de una audiencia de esa manera. Platícanos un poquito sobre tu piel, has tenido problemas con estar realizando constantemente el body paint, hay algo que te haga algún tipo de alergia, platícanos esa parte. Fíjate que no soy sensible con mi piel, o sea, soy sensible en algunas cosas, pero por suerte en la parte de la piel nunca he sido sensible a ninguna, a ningún tipo de pintura. La pintura acrílica como tal irrita por el acrílico, el acrílico como tal es irritante. Entonces realmente no fue porque fuera, no es porque haya sido el acrílico sobre mi piel, sino porque el acrílico sobre cualquier tipo de piel es dañino a la piel, es muy muy tóxico y es muy dañino y te reseca muchísimo, aparte se te pega mucho. Y si tienes vellos, peor, o sea, de preferencia tienes que ir rasurado de todo a todo para que no te duela al quitártelo. Y pues como yo no sabía, pues no fue así. Entonces realmente este ninguna pintura, o sea, la pintura de body paint como tal, la que yo utilizo es hipoalergénica, entonces como tal no he tenido problema yo en pintarme con ella porque pues no te causa alergias. Es muy muy buena y de hecho está hecha específicamente para la piel, pero pues el acrílico es irritante, pero más que nada no es porque sea el acrílico en mi piel, sino porque en sí más bien el acrílico es irritante. Totalmente de acuerdo. Queridos radioescuchas, por favor, nada de utilizar esa sustancia en los body paint, por favor, ya nos están aconsejando una experta. Hablando de ello, platícanos un poquito sobre tu cosplay del día de hoy, de qué anime es, puedes mostrarnos un poco más. Sí, mira, es, ay, no quiero tumbar todo, es de, o sea, solamente me pinto, primero que nada, de la cintura para arriba, porque de por sí es como medio complicado pintarse cuerpo completo, ¿no? Entonces me voy a hacer como un poquito para atrás, nada más para que se vea. Entonces está pintado, es la parte de Cortana. Digo Cortana, ay, no más, me fui con otra cosa que ni hay caso. Es Azuka del anime Evangelion, es que quería hacer a Cortana y hace poquito, y en el live me estaban diciendo que hiciera a Cortana por eso. Por eso se me vino a la mente. Sí, por eso se me vino a la mente, perdón. Es del anime de Evangelion, es esta Azuka, que técnicamente es el personaje femenino principal. Traigo como la idea, ese anime lo vi hace mucho tiempo, la verdad, no me acuerdo mucho de muchos detalles, porque lo vi pues hace mucho tiempo. Yo sé que hace poco salió el final, pero pues la verdad es que no lo vi, porque dije, no, pues para verlo tengo que rever el anime. Sí me acuerdo de ciertas cosas del anime, pero no al cien. Entonces tampoco tengo ganas de hablar tanto de ese anime, porque no me acuerdo mucho. Pero sí me gustó, o sea, el diseño del personaje se me hace como muy interesante, me gusta mucho. El traje se me hace muy, pues, bonito, o sea, y como soy body painter, pues normalmente trato de, o sea, hacer mis cosplays, pero pintados completamente. Entonces yo me dedico a eso, a hacer como cosplay, pero pintado. Platícanos un poquito en el tiempo, ¿te cuesta mucho trabajo? ¿Lleva mucha, pues, dedicación estar realizando la pintura? Platícanos esa parte. ¿Te ha costado trabajo? Tú ya llevas tiempo en esto, entonces ya debes tener cierta práctica, pero al principio, ¿cuánto tiempo te llevaba? Es que yo empecé, ahí les da, esto es como lo chistoso. Yo empecé pintando a otras personas. Cuando tú pintas a otras personas es mucho más rápido. O sea, al pintar a otra persona, pues tienes más flujo, más velocidad, porque te mueves completo y así. Cuando tú estás aquí, tienes que estar viendo el espejo y tienes que estar viendo detalle por detalle, entonces tienes que estar muy inmóvil en muchas de las ocasiones. Pintarse a uno mismo sí es mucho más complejo que pintar a otra persona. Como yo pintaba a otras personas realmente, ponle tú que en un body paint completo a veces me llegaba a tardar cuando mucho. O sea, las veces que me llegaba a tardar muchas horas fueron seis horas, siete horas. Seis horas, siete horas para pintar cuerpo completo a una persona. He tardado seis, siete horas en pintarme medio cuerpo a mí. O sea, medio cuerpo a mí. Imagínate la gran diferencia de pintar a una persona seis, siete horas, cuerpo completo. O sea, todo, 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 toda la parte del cuerpo, absolutamente toda. Hay otros body paints que dicen tres horas, cuerpo completo, lo mismo. Y conmigo, o sea, lo mínimo que me llego a tardar de medio cuerpo son tres horas, lo mínimo. Entonces, sí es mucho más complicado pintarse a uno mismo porque tienes que estar viendo en un espejo y todo eso. Pero digamos que como yo ya tenía tal vez la práctica de pintar sobre otras personas, cuando llegué y me pinté a mí, ya no fue tan complicado. Pero sí, de todas maneras, sí fue como lo complicado fue de chale, tengo que verme en el espejo. Porque era como, ay, aquí no me alcanzo a ver. Entonces, pues como chistoso. Y a la persona desde que, ay, pues acuéstate, párate, haz esto, haz esto. Entonces, es mucho más fácil pintar a un modelo que pintarte a ti mismo. Totalmente de acuerdo. Tiene un grado mayor de complejidad. Nada más tú sola estás realizando. Pero queda sorprendente. Vimos tus redes sociales y hemos visto que has realizado diferentes cosplays. Wow, realmente parece que tienes una tela o algo sobre ti. O sea, realmente es impresionante. Muchas gracias, de verdad. Sí, pues de hecho este que traigo aquí, pues técnicamente es pintado, chicos. Para los que están viéndolo, pues lo están viendo en ese momento. Para los que están escuchándolo, mejor venganse a verlo. Efectivamente. Ella, platícanos un poquito más sobre ti. ¿Qué te llamó la atención? Sabemos que tus gustos son de geek, parte de anime, pero platícanos, ¿qué te gusta más de tus redes sociales en ese aspecto? ¿Qué te llamó la atención para entrar a ese mundo? ¿A las redes sociales? Sí, en las redes sociales. En cuestión de la parte geek, la parte de anime. ¿Cómo comenzaste en eso? Ok. Yo la verdad, pues soy body painter desde ya que serán. O sea, así como ya comprando pintura especializada para body paint hace seis años, casi siete. O sea, ya llevo, pues sí, un ratito. Pero siempre me gustaron los superhéroes. Hay un body painter que me encanta que se llama Avi Ram. Avi Ram es un body painter que pinta precisamente como trajes de personajes. Entonces me gusta muchísimo. Este, también hace monstruos y un montón de cosas. Pues, pero él era mi mayor admiración desde hace muchísimos años. Entonces yo desde que veía a Avi Ram yo decía, yo quiero ser como él. Pero luego, por ejemplo, también están otros body painters maravillosos como esta, ¿cómo se llama? Hay una china que se me olvidó ahorita su nombre. Pero bueno, hay varios body painters que hacen otras cosas porque él solamente se dedica a ser como mucho superhéroe, ¿no? Entonces cuando yo me, cuando yo me puse así con que analizar de qué es lo que quería hacer yo. O sea, diseño propio de como cosas así raras en el cuerpo de que ya ves que ponen de que dragones. Y que como una historia, como que cuentan una historia. Otros que hacen lo que yo hago, que es como cosplay pero pintado. Otros hacen este, no sé, se pintan como el personaje pero como si fueran 2D. Como por ejemplo, Nekita, si quieren verla, su trabajo es excelente. Este, entonces yo me puse a analizar de, ok, ¿en qué rama me quiero enfocar? Quisiera, o sea, hacer varias, o sea, no todas. Pero sí dije, a ver, ¿qué ramas me gustaría hacer y por qué? Y dije, bueno, me gusta mucho el anime, me gusta mucho el cosplay, me gusta mucho el, ¿cómo se llama? Los videojuegos y me gusta muchísimo también este Marvel y DC. Entonces dije, bueno, creo que el tema ya está claro. ¿Por qué fregados irme a otro mercado si este mercado me gusta mucho y lo consumo mucho? Entonces dije, bueno. Entonces, desde ahí dije, ok, va a ser algo sobre eso. Y ya después me puse como que a ver de qué es lo que quiero hacer. Y te digo, mi mayor, a la persona que más admiro como body painter es a Abby Ram. Que él hace como precisamente los trajes de los personajes, pero los hace como si, o sea, de verdad, si es un traje metálico, parece metálico. Es increíble él. Entonces yo dije, ok, si yo quiero llegar a ser como alguien y si yo quiero conocer a alguien en esta vida, es a él. Entonces, si quiero llegarlo a conocer, pues tengo que hacer lo mismo que él. Para que él en algún momento, yo ya lo voltee a ver a él, pero quiero que él me voltee a ver a mí. Totalmente de acuerdo, todos tenemos o somos un gran fan que quiere llegar a conocer a alguien que realmente admiras y vas por muy buen camino. Yo vi tus redes sociales y dije, wow, realmente es impresionante, parece que tiene un traje. Realmente, esa es la realidad. Platícanos un poquito sobre tus redes sociales ya como tal. ¿Te ha gustado cómo lo has manejado? ¿Crees que la pandemia te afectó, te benefició? ¿Cómo ves esa parte? Me benefició en cuanto a las redes, muchísimo. Me afectó en cuanto a economía, pero me benefició muchísimo en cuanto a las redes porque, ¿cómo decirlo? Me afectó al principio porque te digo, yo pintaba a otras personas. Entonces yo como que la idea de pintarme a mí misma, como que era como no tan clara. O sea, sí lo hacía de vez en cuando, pero solamente lo hacía en octubre como para hacer muchos maquillajes y que la gente viera como diferente. Y me contrataran para Halloween, etcétera, etcétera. Pero realmente yo no lo hacía como que pensándolo en mí como yo el producto de mis redes. Sino lo hacía solamente como publicidad del mes, ¿no? Literal. Yo lo pensaba así cuando yo me pintaba a mí en ese entonces. Y te digo, pues fui modelo. Yo fui modelo, pues tomé cursos de fotografía muy básicos, pero tomé cursos de fotografías. Y viene la pandemia y mis modelos, pum, puerta cerrada. Y yo también por lo mismo de la pandemia yo decía, es que no, si no se cuidan, ¿qué hago? Mi fotógrafo lo quiero mucho, pero pues como él también trabaja de taxista, entonces el problema de él es que como él es muy bueno, pero trabajaba de taxista, pues sí se tenía que arriesgar. Porque llevaba gente, y a veces yo llevaba gente al hospital, entonces yo decía, no, pues por más que quiero trabajar con él, me voy a arriesgar muchísimo al trabajar con él. Entonces se me cerró el mundo el primer año. En 2020 no hice nada, me deprimí muchísimo. En 2021 uno de los, ah, pues precisamente el que me vende el maquillaje, hizo un concurso precisamente porque como que toda la comunidad de Guadalajara, yo soy de Guadalajara, nos venimos abajo, anímicamente, todos nos venimos abajo horriblemente. Y de la nada él hace un concurso, no es cierto, fue precisamente en, mentira, sí fue en el 2020, pero fue en agosto. Hace un concurso en agosto del 2020 como para que digamos nosotros, órale, otra vez hacer trabajos, ¿no? Entonces hace un concurso virtual de sube tu body paint para el concurso, bla, bla. Entonces se nos hizo muy chida la idea y yo dije, bueno, aunque me arriesgue, voy a hablarle al fotógrafo, también le hablé a una alumna mía muy querida, que fue mi modelo, entonces ya lo hicimos. Pero pues luego empecé a hacer body paints, pero cada mes. Entonces todavía yo me sentía como que no necesito más. Hasta que un día dije, ya estoy harta, yo fui modelo, como por qué fregados me estoy limitando. Entonces agarré el espejito y dije, ya, y me pinté. Y vi que sí hubo como respuesta agradable que el primer maquillaje que hice fue el de Annie, precisamente cuando ya por fin me animé a pintarme, porque dije, si me voy a pintar de algo, va a ser de alguien que me guste mucho. Entonces me pinté de Annie y ese mismo día subí mil seguidores en TikTok. Yo no lo podía creer, me emocioné y dije, va. Y luego para colmo, como también me gusta mucho Marvel, yo dije, no, pues si pegó a Annie, va a pegar muchísimo DC. Digo, este, hoy no más, va a pegar muchísimo Marvel. Y me pinté del Capitán América y no pegó nada. Llegaron como 30 seguidores nada más. Y yo estaba que me deprimía, yo era como, no puedo creerlo, ¿es en serio? Y yo dije, bueno, pues X no pasa nada, pues de todas maneras voy a seguir subiendo contenido. Fui subiendo contenido, pero de que, pues la verdad soy media inestable emocionalmente, entonces de que subí a veces, pero muchas veces otras no. Y ya después empecé a como a subir constantemente de que videos mínimo una vez a la semana o dos a la semana, que fue cuando mi contenido empezó a subir. Pero cuando realmente empezó a subir es porque yo dije, ok, a ver, si antes fui modelo, ah, porque ya llevaba mucho rato sin hacer modelaje al desnudo. Y yo me estaba pintando de aquí para arriba. Entonces, ¿por qué no me estaba pintando completo como ahorita? Este, entonces en enero, más bien en diciembre, llego como a una introspección de decir, bueno, ¿por qué no me pinto más? Porque siento que mis body paints están muy limitados de hacerlos de aquí para arriba. No hay nada que pintar técnicamente en muchos de los personajes de anime. Ni nada. Entonces fue cuando dije, a ver, entonces mejor, si fui modelo desnudo, ¿por qué no volver a hacer algo de arte con todo mi cuerpo? Entonces ya pues me compré las copas que son especiales para, pues para pegarse y todo eso. Un montón de látex para que no se caigan. Entonces fue cuando dije, ok, va. Y ya me empecé a pintar yo sola. Dije, de una vez y no, y de aquí no hay vuelta atrás. Entonces subí el primer video, que el primer video que hice haciendo body paint, este, cuerpo completo fue en enero de este año. Este, que fue a Nesuko y fue un hitazo. O sea, ese día, de hecho, en el live, de tener 35 personas que me estaban viendo, de la nada ya eran 900 personas que me estaban viendo y escribiendo al mismo tiempo. Yo estaba vuelta loca, no podía creerlo. Y también ese día me subieron como 5,000 en tres días. 5,000 seguidores. Yo estaba vuelta loca y así cada body paint que he subido de medio cuerpo, sí me llegan fácil, mínimo mil personas. Entonces la verdad, creo que sí, obviamente, tomé una buena decisión en no limitarme con esta área. Porque te digo, antes solamente me pintaba de aquí para arriba. Entonces ya decidí hacerlo de aquí para arriba. Y no creo que haya sido la pandemia, sino más bien las limitaciones que uno mismo se pone. Porque yo esas limitaciones las tenía desde antes. Si yo hubiera tomado la idea de ser mi propia modelo desde hace mucho tiempo, no por la pandemia, sino porque debí de tomarla desde hace mucho tiempo, me hubiera ahorrado muchísimo. O sea, ya tendría tal vez más seguidores, ya sería más conocida, pero pues por mis mismas limitaciones mentales de no, es que, luego, ¿qué pensarán? Porque pensaba mucho en el que dirían la gente. Entonces, y luego dije, pero pues yo ya hacía eso. ¿Qué me limita? Si yo no era así antes, o sea, ¿qué me pasó? Entonces, un día dije, ¿sabes qué? Que me valga gorro que digan las personas de mí. Yo voy a hacer esto y ya. Es una gran historia en ese aspecto. Porque vemos que te ha afectado al principio la pandemia, luego diste el salto porque saliste de tu zona de confort y te ha ido genial, ¿no? Las redes sociales son así de volátiles, ¿no? A veces dices, este video va a pegar, ¿no? Y no pega nada, ¿no? Y uno que dices, bueno, a ver qué sale y ¡pum! Ya tienes tres mil, ¿no? Sí. Es algo que el algoritmo nadie entiende, pero realmente tu trabajo es bastante interesante. Yo creo que llama mucho la atención y vas por un buen camino. Pues muchas gracias. Ahora quería ir a otra parte enfocándonos ya más a la parte de que, pues ahorita en pandemia, seguimos, dice que en pandemia, pero ya la gente empieza a salir más. ¿Has logrado estar en alguna convención? ¿Cómo te ha ido si has estado en alguna convención? Y en ese aspecto de ir disfrazada como tú vas con este body pain, ¿te ha ido bien, te han tratado bien, o has sufrido algún tipo de acoso si has estado por ahí? Mira, como tal, acoso siempre hay. Acosos, o sea, he recibido acoso por redes sociales. Yo como tal nunca he ido a convenciones así pintada. De hecho, nunca he ido a una convención porque casi, o sea, yo con todo y lo extrovertida que parezco ser, realmente sí estoy alrededor de mucha gente, soy muy introvertida. No puedo estar con demasiada gente alrededor, me pongo tensa y no puedo hablar. De hecho, me estresa mucho estar alrededor de un círculo más grande de 10 personas casi, casi. Me cuesta mucho trabajo, sí quiero irlo trabajando porque sí me interesa. El único evento que se puede decir masivo al que fui, pero obviamente fui más bien ahí con un cosplay, por así decirlo, que yo me lo hice. Yo me hice mi propia ropa vikinga y todo eso. Fue a, creo que se le llama el Avalon Fest, que fue en diciembre del año pasado. Y fui porque, pues a fin de cuentas, me invitaron unos amigos porque se iban a casar en una tipo boda vikinga. Fui a acompañarlos. Y, sí, estuvo muy padre. Y fui también porque me invitaron a que maquillara en el evento, o sea, de que podía yo ganar dinero maquillando a gente. Entonces yo dije, pues va, pero era con un rol muy tipo vikingo. Entonces, pues obviamente no iba a ir casi pintada, solamente fue pintura de cara y la ventaja de los maquillajes vikingos es que son muy llamativos con solo la cara. Entonces me fui obviamente maquillada, pero pues nada más del rostro. Entonces, no, como tal nunca he ido así. Sí me gustaría ir a, o sea, la verdad sí, pero el problema es que, por ejemplo, como, o sea, los brazos sí están pintados, pero la espalda no. Entonces ahí sí necesitaría alguien que me ayudara a pintarme la espalda para que no se viera tan raro, pues. Porque siento como que sí, se vería medio extraño, como medio cuerpo pintado y la espalda nada. Sí, como algo disparejo, ¿no? Sí, sí, medio, ajá. Y de acoso, el acoso, pues bueno. Ay, qué podemos decir, ¿verdad? Platíquenos, platíquenos, no te preocupes. Pues digo, en redes lo máximo que me llegan a decir todo el tiempo es brinca, salta, pues porque como tengo esto pegado, me dicen así que, ay, saben que pues traigo realmente unas copas pegadas, o me dicen, ay, quítate las copas. Y yo, no. Y yo soy como muy sarcástica. Entonces, sé que, por ejemplo, ahorita que me están diciendo lo de salta, es como, ah, sí, depósitame 50 mil pesos y va. Ya que tengas los 50 mil pesos, salta lo que quieras. Sí, o sea, yo sí soy demasiado sarcástica. O, por ejemplo, de que me dicen de que, ay, quítate las copas. Y yo, sí, mira, fíjate, vete a mi OnlyFans y ahí está. Y luego me, ay, no estás en OnlyFans. Y yo decía, ajá, exacto. No, está buenísimo que lo tomes con ese humor, ¿no? Sí, pues la verdad entiendo que hay mucho acoso. La verdad entiendo todo el problema de esto, de la mujer con el acoso y todo eso. Sin embargo, también no me lo tomo tan a pecho porque, bueno, no se debe de normalizar, pero sí lo puedes tomar con humor y reírte tú mismo y burlarte de las otras personas. Siento que es un poco mejor. Así mínimo, en vez de que te afecte, incluso puedes hacer que a la otra persona te deje en paz porque se va a reír y va a decir, ay, no la estoy afectando porque muchas veces el acosador es lo que intenta, afectar a la víctima. Entonces, o sea, yo lo trato de tomar con humor y ser sarcástica para que precisamente vean que, pues, técnicamente no me está afectando lo que me están diciendo. Entonces, más rápido me dejan de decir las cosas o, pues, mínimo los hago reír a las personas, ¿no? De que dicen, ah, mira, qué sentido del humor tan más chistoso tiene. Entonces, por eso mismo digo, pues, X. O sea, pues, no me afecta. Porque la realidad es que, como bien comentas, la gente que acosa en redes sociales, que ataca, lo hacen para provocarte, para que te duela. Y si tú manejas la situación de la manera elegante, de sarcástica, es genial porque así como que pierde fundamento lo que ellos hacen. Incluso hasta dicen, bueno, mejor busco a alguien más a quien joder porque luego es lo que hacen. Sí, exacto. Es como, chale, no la pude joder. Bueno, déjame, voy a otro lado. O de que me estoy maquillando y, pues, o sea, se me hace bien ilógica a la gente. Pues, me estoy maquillando y cuando recién no estoy maquillada de la cara, pues, tengo ojeras. Aparte, tengo 30 años. Pues, ¿qué esperan? La gente se desvela, ¿no? También. Exacto, la gente se desvela. Somos seres humanos. Y de que me dicen, de que dicen de que el nombre del personaje, por ejemplo, hoy que me estaba pintando de este personaje y dicen, ay, azúcar cricosa. Y yo así de que les digo, ay, sí, disculpa, soy muy sana, pero mínimo no pendeja para decir comentarios que ni alcanzo. Ja, ja, saludos. Y la gente se ataca de la risa en mis videos porque siempre les contesto, o sea, de que siempre soy como muy mamona, de que sí, o sea, y luego para cuando no me drogo. Yo nunca me he drogado en mi vida, entonces es como, pues, pareceré cricosa, pero pues no soy cricosa, solamente estoy vieja y estoy cansada, pues, ¿qué quieren que haga? O sea, pero mínimo no estoy pendeja. Y así les digo y la gente es como que se ataca de la risa. Es que, como bien comentas, cuando tú estás en un en vivo, te vas a divertir, ¿no? Entonces, lo que te haga sentir bien, pues, te ayuda, ¿no? A mantenerte activa y a mantenerte, pues, con la gente que realmente te sigue por lo que tú realizas, por tu proyecto, por todo eso. Claro. Ahora vamos a la parte en la que, ¿qué realizas lejos de redes sociales? O sea, para ti, ¿qué es lo que te gusta realizar? ¿Te gustan las series? ¿Qué género de películas? ¿Te gusta, no sé, algún deporte? Platícanos un poquito más sobre ti. Ok. ¿De qué me gusta o qué me gusta realizar? A ver, es que fueron muchas cosas. Pues, ¿tus hobbies? ¿Qué te gusta realizar en un día cotidiano? Pero ahora sí que no muestras en tus redes sociales. Es algo que es para ti, ¿no? Sí, es que muestro todo. Ok. Literal, o sea, si pinto un cuadro, lo enseño. Si hago, o sea, sí. Bueno, de todo lo que realizas, ¿qué es lo que más te gusta realizar? El body paint. Y ahorita, bueno, acaba de salir, bueno, yo creo que para cuando salga el video ya no va a estar, ya no va a estar la película, tristemente. Porque México, tristemente, no apoya tanto el cine. Participé en una película en donde hice maquillaje de SFX. Me encanta el maquillaje de SFX. De hecho, uno de mis grandes sueños es precisamente participar en alguna película con Del Toro, haciendo algún maquillaje prostético. Está en cines, ahorita una película precisamente en donde yo pude participar gracias a un maestro que me invitó. Y la película está teniendo muy buena reacción en cuanto a premios y todo eso. Ha ganado, si mal no recuerdo, ya lleva 12 premios. No, pues va bastante bien, ¿no? Un aporte en el cine mexicano. Platícanos un poquito. Así es. Aquí lleva la película, de qué es el tema. Ok, la película es de suspenso. Ok. Es sobre, es una persona, nada más voy a contar como el inicio porque por si la quieren ver. En dado caso, yo creo que todo va a estar en plataformas. El nombre se llama When You're Gone, cuando ya no estés aquí en español. La película se grabó aquí en Guadalajara con actores de Estados Unidos y de Australia, con elenco, o sea, también mexicano, como Aznar, que él es el, que es como un detective. Bueno, y el punto de esta película es, es un arquitecto que está en, está muy bien en su trabajo, muy bien en su vida, pero la típica persona que siempre desea ir a más. O sea, que no está como contento con lo que tiene. Tiene una linda esposa, tiene, o sea, una buena casa, realmente tiene dinero y todo eso, pero él quiere ser todavía más. Entonces tiene una, le ofrecen ser partner de una compañía, pero no tiene el dinero para eso. Entonces, como no tiene el dinero, decide arriesgar a su esposa con un secuestro falso, para que el seguro que le sueltan por secuestro, ya es que hay como diferentes tipos de seguro, y el seguro que le sueltan por secuestro, se lo iba, o sea, ya se lo iban a dar y con eso iba a pagar el partner. Y también les iba a pagar a los secuestradores la mitad con ese dinero. O sea, el dinero del secuestro iba a ser mitad para los secuestradores y mitad para él, arriesgando la vida de su esposa. Pero según él, sí, es un tema fuerte. Pero según él, no quería que le hicieran daño a su esposa. O sea, solamente iba a ser como una, pues una mentira, pues, o sea. Entonces, cuando secuestran a la esposa, pues resulta que la terminan matando. Entonces, él termina muy traumado. Esto para que, para lo que no se preocupen, todo el mundo dirá, no, pues ya no se spoileó la película. No, son como los cinco primeros minutos de la película. Imagínense cómo están, muchachos, tienen que verla. Sí, está muy buena. La verdad es que me gusta mucho la película. O sea, no es porque yo participe en ella, pero sí creo que es una película muy buena. Ya después de eso, pues es como la vida de él después del incidente. Que él realmente la ve como, o sea, todo el tiempo está viéndola en todos lados porque está muy traumado con su muerte. Entonces, cómo realmente no lo deja descansar porque él todo el tiempo está como queriéndola ver en todos lados. Y cómo lo quieren incriminar después de años de la muerte de ella, cómo están saliendo pruebas de que él estuvo involucrado con la muerte de su esposa. Entonces, por eso está el detective que les digo que él es actor mexicano. Entonces, se envuelve en ese medio de cómo está tratando de sobrellevar su vida diaria, más, aparte, tratando de sobrellevar sus problemas personales que le están surgiendo de su fantasma que está cargando. No, realmente es bastante interesante, ¿no? Que al principio, ahora sí que empiezas, que quiebran gente y luego, pues como bien dice un refrán mexicano, la culpa es peor que la chingada, ¿no? Porque el cuate no puede vivir con ello. Entonces, pues técnicamente el maquillaje es muy interesante de precisamente esta persona que ve en un estado no vivo. Para no dar muchos spoilers. Y ese maquillaje lo hicimos el que fue mi maestro y yo. Entonces, te digo, la película es muy buena, es de suspenso, está muy interesante, tiene muy buena trama desde el inicio. Creo que no se siente lenta. Digo, yo para colmo, pues me la sé de memoria desde hace dos años. Porque pues... La viviste en carne propia. Luego se grabó en 24 días, estuvo interesante. Vivimos técnicamente 24 días juntos todos nosotros. De que eran los llamados a las 3 de la mañana. O sea, de verdad, si creen que el cine es fácil, no. No. No es nada fácil. Porque si tiene que salir en un amanecer, tienes que ir a las 3 de la mañana para que esté lista a las 4 y 5 de la mañana para estar grabando. O sea, para que esté justo a la hora del amanecer y tiene que quedar bien la toma en ese día. Porque si no, valió madre. El amanecer dura, cuando mucho, unos 10 minutos. Sí, sí, sí. Entonces, para que agarres justo la hora, está bien, canijo. No, ahora sí que es muy preciso y realmente... Tengo una duda, ahora sí que para que todos los que nos están viendo el día de hoy puedan intentar encontrarla. Me dices que va a estar en plataformas y aparte, ¿está en cines de toda la república o solamente Guadalajara? Está en Guadalajara, está en Ciudad de México y está en otros lados. Pero te digo que lo triste es que salió hace ya casi dos semanas. Pero parece ser que nada más nos van a dejar una semana más. Por eso te digo que cuando salga esto, muy probablemente ya no. Chachos, a buscarla en streaming. Sí, muy probable. O sea, se supone que están viendo, la verdad, no quiero mentirles, pero querían ver la manera de que se subiera en Netflix. O sea, no estoy segura si lo van a lograr porque pues ahí yo no estoy, o sea, yo no estoy involucrada en esos aspectos. Pero ojalá. O sea, y si se llega, créanme que si se llega a poner, yo voy a estar anunciando en todas mis redes sociales todo el tiempo, ¿verdad? Pero sí, o sea, ahorita lleva pues muy poquito en el cine. Salió el 17 y muy probablemente la quiten el 17 de febrero. Pero pues vuelvo a insistir, este cine mexicano, la gente muchas veces dicen, ay, es que es cine mexicano. Sí, ya no lo apoyan como antes. Ajá. Y fíjate que el corte, si tú ves la película, ni siquiera aparece, o sea, no es por menospreciar, aclaro, no es por menospreciar el cine mexicano. Pero muchas veces el corte del cine mexicano es como muy racista en cuanto a que lo estereotipan mucho en ciertos, en cierto tipo de tomas o en cierto tipo de aspectos. Sí, efectivamente. Este, y aquí, no racista, ¿cómo se le puede decir? La palabra racista no es, no es la correcta. Pero, pero bueno, yo creo que me di a entender. Típica escena. Ajá, pero, pero de una manera, ajá, pero de una manera que realmente hacen ver a los mexicanos como una manera en que realmente no somos. O sea, los mexicanos somos igual de, nuestras ciudades se ven igual de como primer mundo que muchas otras del mundo, ¿no? Entonces, aquí esta grabación la hicieron con los mejores lugares de Guadalajara para que se viera como lo que es, una ciudad que técnicamente puede ser una ciudad de primer mundo. Porque luego toman, vuelvo a insistir, otras películas mexicanas toman mucho los estereotipos del mexicanismo, como de, ay, es que tiene que ser, este, la señora, este, indígena, que no tiene nada de malo. Ajá, no tiene nada de malo, pero vuelvo a insistir, eso no es México. México es un país muy variado. No es solamente eso, sino también lo que pasaron en esta película, eso es México también, ¿no? Entonces, me gustó mucho porque no es el típico corte mexicano que le quieren impregnar a todas las películas mexicanas. Efectivamente, como bien comentas, México es tan variado que a veces la visión parece que viene de otro país que dice, ah, estamos grabando en México en lugar de que muestren México como tal, ¿no? Es como si grabara algún extranjero. Exacto. Sí, exacto. Efectivamente. Entonces, pues, bueno, este director se me hace muy bueno, es una promesa. Yo creo que va a ser muy buen director. Yo le veo mucha carrera, ojalá. Y bueno, pero sí. Si llega a salir en streaming y todo eso, incluso se las paso a ustedes por sus redes, para que sepan, por si incluso les llega a interesar, ya sea verla o incluso publicitarla. Claro que sí. Y creo que nos va a ayudar a todos nosotros, los que estamos en la película. Como bien comentas, apoyarnos y que el talento mexicano se vea en todo el mundo, es lo más importante. Exacto. Ella, estamos concluyendo Promesas Digitales. Platicanos, ¿en qué redes sociales te podemos encontrar? Mira, estoy en Instagram, Facebook y TikTok, como, bueno, y Twitch, perdón, también estoy en Twitch, como Ella Gershon. Sí, así, Ella Gershon. Bueno, este, y estoy intentando, se supone que ya voy a empezar a hacer lives, martes, jueves y sábados, en Twitch y en TikTok. Para los que les interese, seguirme y verme, ahí voy a estar haciendo videos, este, en vivo, de cómo me pinto. Excelente. Ya escucharon, queridos radioescuchas y suscriptores que estén el día de hoy. Agradecemos mucho que sigan a la extrainvitada del día de hoy de Promesas Digitales. Nosotros somos Caballeros Cinco Soles, también nos pueden seguir en las redes que aparecerán en pantalla. Tenemos parte cultural, parte geek, parte deportiva, tenemos de todo un poco, seguro encontrarás algo que te llame la atención. Ha sido un gusto y un honor, Ella. Nos vemos en el próximo Promesas Digitales. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, bye bye. Bye bye, bonita tarde o noche, en el momento que nos vean. Muchísimas gracias, bye bye. Chau, 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 chau